¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, ven, mira, todo el mundo tiene que saber cómo es este paso Ven, ven, mira, todo el mundo tiene que saber cómo es este paso Se mueve la colita de un lado para el otro, derecha a izquierda, sigamos este paso Ven, mamacita, yo te lo pido, tú sabes cuánto tiempo yo te he querido Ven, mamacita, yo te lo pido, tú sabes cuánto tiempo yo te he querido Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito ümüfeito se viene con todo La chica más rica de mi vida, que es bien, que es el reggaetón. Este reggaetón va a ir, va a ir. Quéreme, dame felicidad. Suelo y por ti haré lo que quiera. Hay que ver la realidad y la felicidad. Este es el rap que yo vengo a cantar con mucha cosa, con mucha onda. Este es el rap que yo vengo a cantar con mucha cosa, con mucha onda. Ven, ven, mira, todo el mundo tiene que saber cómo es este paso. Ven, ven, mira, todo el mundo tiene que saber cómo es este paso. Se mueve la colita de un lado para el otro, derecha, izquierda. Sigamos este paso. Se mueve la colita de un lado para el otro, derecha, izquierda. Sigamos este paso. Ven, mamacita, yo te lo pido, tú sabes cuánto tiempo yo te he querido. Ven, mamacita, yo te lo pido, tú sabes cuánto tiempo yo te he querido. Ven, mamacita, yo te lo pido, tú sabes cuánto tiempo yo te he querido. Ven, mamacita, yo te he querido. Ven, mamacita, yo te he querido. Ven, mamacita, yo te he querido. I'm on, I'm on